En el elenco participan Charlie Hannam, Astrid Burgess Frisbee, Simon Hounsou, Iden Killen, Jude Law y Eric Bana. En esta producción, en la que Richie contribuyó en el guión con Jovi Harald y Lionel Wegram, visitamos el mito de la espada Excalibur y acompañamos a Arturo en su cruzada hacia el trono. Cuando es muy pequeño, su padre es asesinado y su tío se apodera del trono. Arthur crece sin saber quién es en las calles luchando por sobrevivir, hasta que un día descubre su origen y debe tomar la decisión más importante de su vida. En el Hotel Four Seasons Downtown de Manhattan, hablamos con la estrella principal de la película, Charlie Hannam. ¿Cómo estás? Estoy bien, amigo. Quiero que hablemos de tiempo. Hay escenas muy intensas de acción en el film, así que me gustaría saber cuánto tiempo y cuán difícil es lograr una escena así. Requiere una gran cantidad de preparación. Entonces, nosotros, esa última escena de pelea que tuvimos en la película donde Francis está combatiendo, es el gran ejemplo. Tomó cuatro meses, dos, tres horas al día aprendiendo la secuencia y luego lo traducimos en 20, 30 movimientos y tuvimos que aprender para poner esas secuencias. Y después de filmar, es más rápido, pero creo que filmamos esa secuencia en el curso de siete días, cinco días consecutivos, un fin de semana, 14 horas al día. Es un esfuerzo herculiano para mantener toda esa cantidad de energía a 14 horas al día. Eso es fantástico. Sí, es muy fatigante al final de todo. ¿Cuán exigente es actuar cuando estás también desarrollando una actividad física tan fuerte? Es interesante. Es como, es casi que la interpretación es encargada de todo cuando tienes ese nivel de ejercicio. No tienes que pensar mucho porque frecuentemente la actuación requiere estar fatigado o tener dolor o estar enfurecido y te encuentras a ti mismo sintiendo todas esas cosas al filmar esas escenas, ¿sabes? Frecuentemente la actuación se encarga de todo, pero con lo que dices, cuando arriesgas algo emocionalmente o algo más allá de la realidad de la actuación en sí mismo, puede ser un reto, ¿sabes? La película nos da una muy cruda, bonita y humana historia de Arthur, cosa que hace al personaje muy creíble. ¿Cómo ves esa parte, ese aspecto de que recorremos su historia completa? Bueno, yo creo que es una de las cosas bonitas que Guy hizo con esa película. Es un Arturo para la nueva era, es un Arturo que empieza la vida como cualquier otro hombre. Es asequible y confiable y afronta los mismos retos que nosotros enfrentamos todos en nuestras vidas hoy. Él básicamente está en un ambiente que es muy deprimido económicamente y trata de sobrevivir. Y se presenta con este destino enorme, este reto que se le ha presentado y está aterrado, ¿sabes? Entonces, normalmente, Arturo históricamente siempre ha sido el hombre noble que se convierte en el noble rey después de una noble misión. Y dijeron, hagamos algo distinto, que sea un sujeto normal, un chico malo, porque a todos les encantan los chicos malos. Y cuando se le presente este gran destino, se aterre, ¿sabes? Él rehúsa el llamado. ¿Y por qué está aterrado? Entonces, es lo que lo hace interesante y donde la psicología que nosotros hemos creado para Arthur se enriquece. Porque todo es sobre algo que nos podemos relacionar todos, es superar nuestros miedos internos para poder ser suficientemente fuertes para superar nuestros retos externos. Muchas gracias por tu tiempo y por el film. Es fantástico. Gracias, amigo. Realmente la disfruté. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente. ¡Gracias!